¡Suscríbete! ¡Venga, perfecto! ¡Vale, pues el parkour lo tenemos preparado! ¡Papá a todos! 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 Bueno, muy buenos días. Hoy estamos aquí en la Plaza del Ayuntamiento de Mazarrón con un montón de actividades gratuitas, al aire libre para toda la familia con motivo de la Navidad. Entonces tenemos un taller de parkour que está aquí a la derecha ahora mismo que es muy interesante porque anima a que los niños se muevan, hagan deporte y aparte cuiden el mobiliario urbano. Luego tenemos también talleres de manualidades donde los niños pueden hacer tarjetas de Navidad, la carta de los Reyes Magos, que hay algunos tardones que todavía no lo han hecho. Tenemos también adornos navideños porque uno de nuestros profes es artesano del Esparto y así recuperamos un poquito de tradiciones y las conectamos con la Navidad. Todo gratuito, todo al aire libre hasta las 2 de la tarde, así que invitamos a todas las familias de Mazarrón que vengan a disfrutar con nosotros de la Navidad. Bueno, y aparte, un poquito más lejos, también pueden ver detrás que tenemos a Papá Noel que ha venido también a visitar a todos los niños y niñas de la zona. Así que os esperamos hasta las 2 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!